Varios heridos dejan los enfrentamientos entre ciudadanos y policía en la ciudad de Cébaco. Los agentes lograron despejar el acceso principal en el empalme del puente. Nuestro compañero Jairo Castillo viajó hasta esa zona de nuestro país y nos comparte el siguiente reporte. El tranque que obstruía el acceso principal del municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa, que impusieron los habitantes desde este domingo, fue dispersado por agentes antidisturbios de la Policía Nacional, junto a simpatizantes del gobierno, permitiendo de esta manera la libre circulación en la carretera Panamericana Norte. Sin embargo, los enfrentamientos persisten en diferentes calles de la ciudad. Por una parte, los simpatizantes del gobierno manifestaron que los jóvenes utilizan armas de fuego para enfrentarlos y mostraron este video como evidencia. Caragua está en paz y dejemos de estar con violencia, porque lo que queremos es paz. Si ellos no quieren paz, nosotros les vamos a responder con huevo. ¿Se escuchan armas de fuego aquí? Sí, hay un compañero que es diputado de la Asamblea Nacional que se llama Maximino Rodríguez, que es el que los está bateciendo con armas, arca, escopeta y pistola 4538 y de todo tipo de armas de juego. Los negocios de este municipio permanecen cerrados, mientras que en una trinchera se escuchan las detonaciones de armas de fuego sumado al estallido de los morteros. Los jóvenes denunciaron que la policía y los grupos de choque los atacan con armas de fuego. Como evidencia, muestran a dos manifestantes heridos. Los antimotines, miren, con la policía, ¿eh? Los antimotines, con los grupos de los alcaldes. Esta es la paz que quiere Daniel Ortega, ¿ves? Ahí está, ¿ves? La iglesia está llena de gente herida. Baleada, miren nosotros con quién andamos, ¿ves? Con piel, ¿ves? Nosotros queremos que se vaya Ortega a la vez. Entonces, ¿qué? ¿Los van a matar? ¿Los están matando? ¿Qué pasó? ¡Despierta, Nicaragua! ¡Somos nosotros! ¡Somos la juventud! ¿Qué pasó? ¡Los van a matar! Entonces... Mira, ahí está, ¿ves? Los están atacando con 12, ¿ves? Nosotros los estamos defendiendo como podemos porque ellos los están tirando a matar. ¡Los vamos a matar! Estamos cartuchos de 12, ¿ves? Eso es lo que quiere el presidente, que haya más muertos. Eso es lo que quiere el presidente, que haya más muertos. Se dice que ustedes andan armados. No, si nosotros no estamos armados, pero no es nosotros. Esta es la arma de nosotros, ¿ves? Bueno, parte de lo que se vive acá, parte de lo que se vive acá en el municipio de Cebaco, en Cebaco. ¿Qué le sentiste? Ahorita. Ahorita. ¡Llave! Ahorita. Dale, dale, dale. Al lugar del conflicto llegó Monseñor Rolando Álvarez, cuya misión era pregonar la paz y el cese de violencia por ambos lados. Vengo a rezar con el pueblo y por el pueblo de Dios. ¿Ha hablado con la policía, Monseñor? ¿Los entidades que están en la entrada? Ahorita vengo a rezar. ¿Cuál es el mensaje que le puede dar al Juanma aquí de Cebaco? Invitan, invitan, invitan ahorita. Invitan a la gente que va a orar. Vamos a abrir el templo y a orar. Nosotros somos cristianos y sabemos que Dios es quien guía la historia, así que le invitamos también a orar. ¿Queremos postrever a los heridos? Ahorita, vamos a orar ahorita. Dentro de la iglesia Concepción de María, eran atendidos dos civiles heridos de bala. Posterior de la oración, realizarían una peregrinación de Jesús de la Divina Misericordia por todo el municipio de Cebaco. Para buscar la tranquilidad y esperar el diálogo nacional, que inicia este miércoles a las 10 de la mañana. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jairo Castillo.